A través de un mensaje de WhatsApp, fue amenazada de muerte la periodista Katia Ospino, quien se ha caracterizado por denunciar actos de corrupción en el Cesar y la Guajira. Las amenazas provienen de un número celular de Venezuela y le indicaron que si sigue la labor que viene ejerciendo, la vida de su hijo mayor de 11 años también correría peligro. Katia Ospino es corresponsal de Noticias Uno y hace parte de la red independiente. La comunicadora no es primera vez que recibe intimidaciones, por lo que desde hace varios años tiene un esquema de seguridad de la ONP. Mediante su cuenta de Twitter aseguró que las amenazas podrían estar relacionadas con una investigación que lleva contra el rector de la Universidad de la Guajira, Carlos Arturo Robles, y que pese a estos hechos seguirá ejerciendo el periodismo investigativo. Como ya todos saben, fui objeto de amenazas de muerte en mi contra. No es la primera vez que esto sucede, no es la primera vez que intentan callarme, pero esta vez es distinto, esta vez amenazan también con asesinar a uno de mis hijos. Yo por lo pronto sigo aquí, fuerte, valiente, haciendo mi trabajo. No censurándome, ni autocensurándome, ni permitiendo que me silencien a punta de miedo. Definitivamente la herramienta más letal de los cobardes y de los criminales es el miedo. Y todavía no lo he sentido. Yo sigo aquí, haciendo mi trabajo periodístico, haciendo honor a la verdad y a la palabra. Que sean las autoridades competentes las encargadas de develar quiénes son las personas detrás de este atentado. Yo puedo decir que tengo sospecha de varias personas, pero que sean las autoridades competentes las responsables de develar la verdad detrás de estas amenazas. Es de anotar que la última videocolumna que publicó fue sobre el tráfico de medicamentos vencidos en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. La organización de periodistas asociados del Cesar se solidarizó y le brindó respaldo en este momento álgido, por el que atraviesa e instó a las autoridades para que se apropien de este caso y realicen las investigaciones respectivas. Gracias.